Veniste, no era tiempo de la trecha, ¿verdad? Así que puede ser que también él sabe bien bien para quién... Pues sí, él sabe bien bien para quién es también. A que viene, va. Porque él solo dijo que quería hablar con una muchacha acá. Pero no sé quién será. Pero no mencionó más. Ajá. Nosotros le preguntamos, pero se lo dijo. No, se lo preguntó si puedo entrar o no, di. Como dijo la Toñita, sí, pues está bueno. Pues sí. No, tú no ves a este para que te pones enfrente. Pues sí, para... ¿Para quién será? No, porque yo aquí estoy... No estén peleando. No estén peleando, si ni para usted va a ser mucha... Porque está el satero, porque nadie sabe para quién es. Pues sí, nadie sabe para quién es. Para una chica. Tal vez Chufre lo quiere por eso. Tal vez el de camiseta blanca, eh. Chucho. El taller blanco. Pues sí, muchacha. No, ahí sí que él sabrá para quién será. Esta es para una señorita más hermosa que hay, aquí va. Más preciosa. Ajá. Más preciosa. Ahí está. Pero no te hago de esta, ¿no? La señorita más preciosa es el Davy. Luego mira al Davy. Luego mira al Davy. Luego mira al Davy. Ahí él tiene que decir quién es. El Davy más ahorita lo que va a hacer. ¿Para quién es? Es para la señorita más hermosa del mundo. Ah. Marcela. Marcela. ¡Ay! ¡Ay, la Marcela! ¡Ay! ¡Ay, la Marcela! ¡Ay! ¡Ay, no te! ¡Puro machuampacho, querido! ¡Bravo! 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 ¡Yo me quedé ahí! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Pero como uno, nadie se lo va a pedir! ¡Está bien! ¡Polmite! ¡Gracias! ¡No estás pidiendo la gente! ¡Jajaja! ¿Quién está diciendo? ¿Quién está dando mis llamas? Es que ahí está... ¡Ay, qué bravo! ¡Ay, qué bravo! ¡Ay, qué bravo! ¡Ay, qué bravo! ¡Pobrecita! ¡No te pongan nerviosas! ¡No, no estoy nerviosa! Ah, ¿y hay nerviosas? O sea, yo no sé. No sabía nada de eso. Agarra tu mano porque tú le das la mano. O sea que... Mucho. No, yo no sabía nada de eso. Pero igual... O sea... No sé. Si quieres recibir, pues déjala para... No, pues... O sea, esto sí lo puedo recibir el ramo, pero no sé con qué intención. Yo digo a que me perdones. O sea, yo no soy Dios para perdonar. No, para mí. No, me retómenos por el lado. No lo eches de cabeza tampoco. No, o sea, sí lo voy... O sea, la rosa sí lo voy a recibir. Pero, o sea, no sé. O sea, a ver qué diga, ¿verdad? ¿Con qué intención viene? Ajá, ¿con qué intención viene también? Ajá, ¿con qué intención viene también? Lo disculpe. Ajá, para que me perdones y... Sí, yo sí lo voy a disculpar, ¿verdad? Pero no... Perdonárselo no sé. Ah, te vas a llamar. Te vas a rezar con vos. Te vas a rezar con vos. ¿Vas a rezar con vos? Es que... Vamos a hacer... Domingo de... De... De antes. De antes. Sí, pero... ¡Ah! ¡Ah! O sea, que sí hubo algo ahí entre los dos. No sé, la vez que ustedes sabrán. Así que vos querés volver con ella, vos. Ande, claro. Ande, bueno. No sé qué es. Eh... Miren, la cara va astri, vos. Feliz hoy porque... Doña Marcela va a ser feliz también. Yo vengo. ¿Cómo vas a hacer? Ay, yo vengo por ustedes. Vaya, Marcela. Sí, estamos escuchando... La... 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 Está bonito el ramo. Ah, está bonito. Está bonito, sí. Miren. Pecho, pecho. No, si están bonitas las flores, están bonitas. Un abrazo, vas a decir por mí. Un abrazo, pierde el abrazo. Sí. Pero al menos estoy recibiendo las flores. Sí, es cierto. No, pero están ni siquiera en un abrazo. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Te lo mando, 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 pasito. No, de veras. Échale saludos. Te lo mando. O sea que usted lo trae con todo su amor y su cariño. Sí, así es. Con todo mi amor y mi cariño para ti. Usted, pero ¿se acuerda la otra vez? Eh... Usted mucho peleaba conmigo. Y entonces por ese motivo fue que yo lo dejé. Pero yo no sabía nada por qué usted peleaba conmigo. Porque si fuera tenía la haste. Qué emoción. Por eso fue que me dejó, ¿verdad? Porque usted sabía todo lo que estaba haciendo. Pero eso dejémoslo al pasado. Quiero que volvamos, pues. Vivir el presente. No, pues ahí sí solo Dios sabrá, ¿verdad? No sé que... Pero por el momento no... Si tú vuelves. No, no le digo que no porque... O sea, a ver qué pasa. Solo Dios sabrá. Sí. Pero no le puedo decir que sí. Y sí, agarramos y las recibo. Están bonitas y todo. Porque tampoco lo puedo despreciar, ¿verdad? Porque eso... Pero sí le gustó. Sí está bonita. Eh... Sí. Tiene color azul. Sí. Está bien bonita. Está bien bonita. Está bien bonita. Y mariposita, ¿verdad? Pero igual como le digo, gracias. Por el cariño dice que tiene hacia mí. Pero la verdad no sé si es verdad o es mentira. Por todo lo que pasó la otra vez. Y entonces no... Mejor hay que darnos tiempo, digo yo. Porque no puedo aceptar aquí de repente que volvamos y todo eso. O sea que usted quiere que lo disculpe de ella. Sí. Que me disculpe de ella. Que me disculpe de ella. Le extraño mucho. Quiero que me disculpe de ella. Sus besos. Sus caricias. Ay. Ay. Es una aclaración ya. Son de amor. Abrazen aña Marcela. Está llorando. De alegría. De alegría. Ay. Sus caricias. Sus caricias. Sus besos. Eso extraña de ella. Qué amor. Está bonito. Sí. Estoy muy emocionada. Pues sí está bonita. No lo puedo especial. Igual este detalle es tan... Lo hizo con todo su cariño, ¿verdad? Con todo su amor, dice usted, ¿verdad? Ahí sí solo Dios sabrá. Y como le vuelvo a repetir, no le puedo dar una respuesta. Correcto. Ajá. Si tú me perdonas, yo te busco para México y estoy una bestia. ¡A la bestia! Se baja la luna de la estrella. Vaya, Marcela, si lo perdonas... Para México. Si me va a dejar perdida en México. No, ¿cómo creer? Para México. Está bueno. Está bueno, doña Marcela. Hacia mexicana. Con guatemalteca. Ustedes no se quieren ir conmigo si yo les acerco a ella. Porque te van a hacer hacer tierra. Vamos a ir a hacer tierra. O sea, mejor solo ustedes dos. Mejor solo ustedes dos. Ustedes dos. Ajá. Va a ir a conocer acá. Porque ellos son los que van a vivir juntos. Los dos. Te ayudan que lo van a llevar al médico. Al médico. Al médico. Al médico. Al médico. Está feliz ella. Sí, que no va a estar feliz. Sí. Qué grande estaría. No, pues gracias a usted y... Por el... ¿Cómo se llama? Y... Le gustó el olor, la rosa. Sí, está bonita. Huele, creo que me manté el olor. No, la rosa y el girasol huele. Sí, huele. No huele de gato. Ajá. Gracias a usted. Tan siquiera un abrazo le puedo dar también, va. Le echo un poco de perfume ahí. ¡Gracias! 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 Sí, lo quiere, pero no quiere demostrarlo. No quiere demostrarlo. No quiere demostrarlo. Ustedes están en mis pensamientos. No. Pero la sonrisa le dice... La sonrisa dice todo, doña Marcela. Pero igual no puedo estar amargada. Cierto. Hay que estar siempre sonriente. Ajá. Porque por dentro uno, nadie lo sabe. Sí. Ajá. Ajá. Buenas preguntas. Ya te trataba bien. Sí. Sí. ¿Quién planchó? Pero ya vio que él no supo valorar eso. ¿Cómo te decía ella? O sea, que él siempre lo echó... Lo tiró toda la basura, pues más que todo por la Astri. Fue que... Me imagino, porque peleaba conmigo. Entonces yo le decía, ¿por qué peleaba? Y... Por ese motivo. ¿Usted sabe cuando el hombre tiene otra? Sé que la Astri se... Cuando la Astri siempre la metía. Ajá. Se metió su relación de él. ¿Cómo te decía ella? Mi papacito, mi... Mi papacito. Mi amorcito. Mi amorcito. Mi caramelo. Ajá. Sé que usted es un caramelo. Sí, pues estaba bonito, Juan. Sí. Yo veo que todavía se recuerda todo lo que yo le decía. ¿Cómo olvidarlo? Vaya, entonces, ¿por qué fue que por eso o por otra me dejó? No sé. Todo tiene... Tenemos fallas, Juan. Es cierto. Fallas psicológicas. Ajá. Pues ahí sí conforme el tiempo. Dejo todo en las manos de Dios. No está en su mejor momento. Ajá. No está en su mejor momento. Hay que esperar a ver qué pasa. Sí. Porque ahí de todo... O sea, ahí rápido, ¿no? Como que las cosas no van a salir bien. Sí. Es mejor... Es mejor como le vuelva a repetir pasito a pasito, dice el Boris. Vea, ya empezó a preguntar. Todo a su tiempo. Todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Él... O sea, él lo va a conquistar. ¿Qué haría usted, mía Marcela? Ah, pues no sé. Ahí sí. ¿Se juntaría con él? Pues no sé usted. No. ¿No parece que con el tiempo, si de repente él le gana su corazón? A ver qué pasa. Depende ahí, depende de él. Ajá. Ahí sí, depende de él. ¿Cómo se comporta con usted? Sí. O sea, ¿cómo estás dispuesto a conquistar a mía Marcela? Ya, ya estoy dispuesto a todo por ella. Mmm. O sea, ¿qué va con todo? Con todo. Pero no se come el papel, vea, no se come. No. Es que... ¿De energía se come? ¿De energía se está comiendo el papel? Sí. ¿Tiene energía para mi Marcela? Un poquito, ¿para qué le digo? Para la caída de mancha de azul ya no. Lo que pasa es que le gustó el olor. Y no es un polvito azul ahí. Le gustó el olor a perfume. Sí, huele rico. ¿Verdad? Ajá. No, es que la girasol sí tiene la... Ajá. Sí, es que el girasol tiene un olorcito bien rico. Ajá. Ay, gracias a usted. Gracias. De nada. Son maripos. Muchas gracias por todo. Y como le digo, ay, a ver qué pasa, hay que esperar. Suele que a miran que Marcela no tiene. Ajá. Ahí está dispuesto a esperar. Muchas gracias por haber estado en Rec0oteaux. Es muyุ le investigating. Ok, Javier, ok. ¿QuéMO noinizi compreения queremos que las paredes? Más o dos por las paredes que vamos bajaron por los pedagogías. Tú estás uno de los raros, gracias Marcos pero no se les spo funzó. También no vas a tener el raro. Ya de todas esas páginas están en tuкладes que los ayahuas,